No todo vale. Poesía no es escribir frases cambiando de línea. ¿Para qué poetas? ¿Quién es poeta? Poetas, salid a la calle, regaladnos vuestros versos, dad voz a quienes lo necesitan y removedz almas y conciencias. Acallad con poesía a quienes vendiendo humo usurpan vuestro nombre. Hace ya demasiado tiempo que Ferenghetti os convocó para evitar que sigáis hibernando en vuestros mundillos cerrados. Coged pluma, lápiz, papel o iPad. La luna continúa brillando. La vida, la muerte, el amor, la soledad y la naturaleza necesitan de vuestros juegos literarios. No os digo que utilicéis códigos secretos, pero sí que susurréis vuestras ideas al aire gritando versos. Es tiempo de dar un paso al frente. Poetas premiados, reconocidos, noveles, clásicos, clandestinos, libertinos, surrealistas, intimistas, realistas. Pero que sea tiempo de poesía.